Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados. Estamos a pocas horas de haber vivido un proceso electoral puro y limpio, en donde consideramos que no ha habido mancha electoral alguna de la que nosotros, los costarricenses, nos podamos sentir avergonzados. Al contrario, hemos dado una demostración al mundo de lo que es un proceso democrático, de una participación libre y desde luego de una voluntad popular que termina precisamente expresada en las urnas. Electorales. Por eso, por esa demostración que ha dado Costa Rica al mundo de un proceso más, por esa demostración que hemos hecho los costarricenses, quiero felicitar a todos los partidos políticos, a todos aquellos que de una u otra forma han participado en este proceso electoral. A todos, independientemente del color político, de su ideología y desde luego de las posiciones que tomaron en algunos temas. Sí quiero decir que también en este proceso electoral hemos vivido una nueva legislación que a nosotros nos preocupa, porque Liberación Nacional, que ha hecho esta segunda república, que ha construido este país, que ha hecho precisamente de estas elecciones cada vez más limpias, también nos preocupamos que el Tribunal Supremo de Elecciones se convierta en una policía restrictiva de actividades puras y limpias, fiestas electorales, en donde se vive también la fiesta electoral. Eso es otro tema que después quiero tomar. No podemos nosotros permitir que se deje de disfrutar esta fiesta electoral y que algunos no entiendan que la expresión viva, espontánea, el pueblo costarricense es el fruto de una cultura y que esa cultura no se puede eliminar. Sí quiero decirles que el resultado electoral también, también es sorpresivo para nosotros en Liberación Nacional. Que también es sorpresivo para el pueblo costarricense, que en realidad, tal vez por las encuestas y por una u otra razón, tal vez no vislumbrábamos cuál era precisamente los partidos que tenían más apoyo popular. Por eso quiero felicitar a todos y cada uno de los que participaron. Y quiero decir que ahora sí se abre una oportunidad de una segunda ronda. El pueblo costarricense le está dando dos oportunidades, una acción ciudadana y una liberación nacional, para que entremos a convencer a cada uno y a cada una de las costarricenses de cuál partido. ¿Cuál partido? ¿Cuál partido tiene que gobernar y cuál es el presidente que podría tener la mejor capacidad? Y entonces, ahora sí, ahora sí, señoras y señores diputados, vamos a entrar a un proceso donde somos uno contra uno. Y quiero manifestar que no es que en el otro proceso no nos gustara, pero precisamente en un proceso donde habían tantos candidatos, y desde luego el candidato a Liberación Nacional, con uno de los que mayor apoyo popular tenía, fue víctima de todos, en todos los debates, de los ataques precisamente de los otros partidos. Si en algo se ponían de acuerdo a los otros partidos, tal vez en pocas cosas, pero una era atacar al candidato a Liberación Nacional. Pero ahora que estamos uno a uno, quiero decir que nos sentimos orgullosos de presentar a Johnny Araya Monge como candidato presidencial, que nos sentimos orgullosos como partido, de que nos revisen la trayectoria de Liberación Nacional a través de los gobiernos. Un país que cada vez viene mejor en índices, un país que fue calificado como los que menos, menor inflación en América Latina, un país que se convirtió en un modelo exportador porque está dentro de los mejores del mundo, de exportador per cápita. Ese es el país que está dejando Liberación Nacional y por eso nosotros nos presentamos, con esa experiencia vivida, con esa capacidad de gobernar, con esos éxitos y con esos logros, a convencer, ahora sí, uno contra uno, poniendo a Guillermo Solís y poniendo a Johnny Araya, poniendo a Acción Ciudadana y poniendo a Liberación Nacional con cada uno de los logros costarricenses. Costa Rica, como se decía, con Costa Rica no se puede jugar. No hay que experimentar. Nosotros tenemos dos opciones. Y la que presenta Liberación Nacional es la opción segura, la que sabe gobernar, la que tiene muestras, pruebas y la mejor prueba en la Costa Rica de hoy. Un partido que también se puede revisar y sabe revisarse. Un partido que ha cometido errores y los acepta y los ataca y los acusa y los mete a la cárcel. Un partido que no tiene contemplaciones con la corrupción. Un partido que puede enseñar un conjunto de normativas importantes y que podemos avanzar más para precisamente abrir cada vez más esta lucha contra la pobreza. Un partido que si bien es cierto puede demostrar que ha hecho las mejores obras, también lo vive del pasado. Un partido que se proyecta al futuro. Un partido que pone un candidato presidencial que conoce que hay que descentralizar el desarrollo concentrado en la meseta central. Un partido que sabe que las provincias costeras se han quedado rezagadas y que requieren de la mano y el brazo amigo. Y que tiene proyectos en Limón, y que tiene proyectos en Guanacaste, y que tiene proyectos en Punta Arenas. Como tiene y ha tenido proyectos en la meseta central. Ese partido es el que presenta a Johnny Araya Monge como candidato presidencial. Para que le revisen la vida a Johnny Araya, para que le revisen la vida a Liberación Nacional. Para que el país no experimente conociendo modelos que nosotros no sabemos, que no podemos nosotros arriesgar. Nosotros sí somos un modelo probado, que ha sido exitoso en exportación, que ha sido exitoso en el manejo de la economía, que ha sido también exitoso en construir una Costa Rica democrática, limpia y pura. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡No se puede arriesgar a esta Costa Rica! ¡Adelante, pueblo costarricense! ¡Vamos a la segunda ronda! ¡Vamos, precisamente, a ganar para darle más al pueblo costarricense! Gracias, señores diputados y diputadas.